Música Ay mi vida, ya me volví, me loco, bailando ogalo, ogalo, ogalo Ay mi vida, ya me volví, me loco, bailando ogalo, ogalo, ogalo Ay mi vida, ya me volví, me loco, bailando ogalo, ogalo, ogalo Ay mi vida, ya me volví, me loco, bailando ogalo, ogalo, ogalo Ay mi vida, ya me volví, me loco, bailando ogalo ¡Gracias!